Música 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 No, no, baja, está abajo, está abajo Díalo, un tiro en la cabeza y sigue vivo Sí, lo dejo Izquierda Derecha Fuuu Fuuu Hija de puta Se escondió la cabrona, mira la de aquí Música 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 Mentira lo que acabo de decir, mentira Con mayúsculas, mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la cosa no me voy a enviarle esto me voy a enviarle esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me dio! Que estupide